Ahora sí, cualquiera diría que estoy haciendo una trampita de cambiar el neumático para comprar la rica comida peruana que está por acá Pero en realidad Siguiente, Cueca y Cueca No, por ahora Baila Sí, sí Si, para que el esposo se semane Dale, dale Me vayas Y me quedé como loco No, no No, no, no. Dale la vuelta, brother. Hear me. No te crees. Yo ni en Venezuela. Bueno, de verdad que no me sorprendí. No te crees. No te crees. No te crees. Si, no te crees. Si, no te crees. Si, es al pango. No, ahora si ya. Si. No te crees. Muchísimas gracias. A ver si hay esto. Ahí hay el salto. 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 Si, si. Salto. 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 La Vida ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?